Bienvenidos a este curso práctico de puesta en marcha, mantenimiento y reparación de quemadores mecánicos a gasóleo. Vamos a ver una serie de vídeos prácticos, una serie de vídeos de campo, donde vamos a analizar los distintos componentes del quemador, vamos a ver su suministro, su acoplamiento con el generador, vamos a ver sus ajustes, desmontaremos, montaremos un quemador de gasóleo, analizaremos la secuencia de funcionamiento del quemador y realizaremos una puesta en marcha con sus ajustes de aire, etc., para lograr una perfecta combustión. Finalmente, analizaremos las amerías que podemos tener en un quemador mecánico de gasóleo. Dentro del curso, hablaremos especialmente del quemador mecánico de gasóleo de llama amarilla, el quemador estándar, utilizaremos algunos de los modelos que ya tenemos comprados, especialmente el quemador de Tifer, pero dado que todos los quemadores suelen utilizar componentes realmente estándar, la misma centralita, el mismo motor, la misma forma de bomba de inyección, etc., etc., realmente da igual trabajar con un quemador de una marca, o trabajar con un quemador marca CV, marca Roca, etc., etc. Veremos también, aparte del quemador de llama amarilla, en la parte final del curso, hablaremos de nuevas tecnologías como son los quemadores de llama azul. También hablaremos de los quemadores modulantes que ya están apareciendo en el mercado, incluso en instalaciones domésticas, donde ya se fabrican calderas de tecnología de condensación. Son quemadores de llama azul, además modulantes, y el cuerpo de caldeo resiste la condensación. Los ácidos de los humos tan corrosivos y tan perjudiciales que siempre se tratan de evitar en los generadores de gasóleo. Bien, pues vamos a ir poquito a poco, vídeo a vídeo, analizando cada una de estas partes que hemos citado.